La Luna La Luna La Luna Como canta la zumaya, como canta en el árbol, por el cielo va la luna con un niño de la mano, dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos, el aire la vela vela, el aire la está velando, huye luna, 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 que ya siento sus caballos, niño déjame no pises mi blancor almidonado, niño déjame no pises mi blancor almidonado. La Luna La Luna vino a la fragua, con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando, en el aire conmovido, mueve la luna sus brazos, y enseña lúbrica y pura, sus héroes de duro estaño. La Luna 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 Así vinieran los gitanos Arian con tu corazón, collares y anillos blancos Arian con tu corazón, collares y anillos blancos